Que la inocencia por generaciones está en existencia Saco mi esencia, comparto vivencia Salí de casa un pequeño cualquiera Jugando sin saber que el peligro espera Abunda afuera, debutándose en una carrera Que manera, un niño bueno entre el cólera De guerra, malicia que aterra Paseando a mi sombra perra Pasa manos, lodo con tierra Amor de mi madre, protegido a capa Superhéroe mi padre de tanta felicidad Del llanto escapa, mostrándome el camino Que está lleno de trampas de tu dosa People si te descuidas te abaratan Buenas palabras compartan, de mala vibra la mente arda Se derrumba, la imán se acuanta Como cruzada en tierra, sana conciencia es lo que falta Aguda, no cabe duda, realidad es cruda Sorpresa, recuperar la fuerza de ternura Rapeo por la paz, bienestar mi love Será un mundo mejor, bondad del corazón Para el rey supremo, dedicada mi oración Rapeo por la paz, bienestar mi love Será un mundo mejor, bondad del corazón Para el rey supremo, dedicada mi oración Jugaba con canicas, trompos, pelotas Colores, notas, memora, malotería, rompecabezas Cartas, fuertes luchadores enmascarados de plata Trepando frutales en alturas altas Batallón entre plantas, escalador en barranca Hay que no le parece, felicidad arrebata, casi me mata Me lanzo todo tipo de odio, descalabrada con saña Casi desmayo, pero soy callo y de tremendísimo tamaño Entre sendas cenebrosas, ningún rayo me cayó La bomba estalló, estrictamente de braño Pasan los días, se van los años, perdonando el daño Levantarse con más fuerza, cada que caímos Cuando se escasean los pocos amigos Salimos borborosos, caminos nos valimos No se pierden ánimos, estamos vivos Y vibrando alto, el calor no es el río Rapeo por la paz, bienestar mi love Será un mundo mejor, bondad del corazón Para el rey supremo, dedicada a mi oración You love, I love, se vibra mi interior Rapeo por la paz, bienestar mi love Será un mundo mejor, bondad del corazón Para el rey supremo, dedicada a mi oración You love, I love, se vibra mi interior Serenidad, universo compensa Lucidad en mi cabeza Moviéndome con destreza ante una sola presencia Dador de ciencia, creyendo y marcando la diferencia Cierro los ojos, agradecimiento, piensa Páginas de herencia, crudas épocas enfocas Y épocas almas, buenas pocas, caudales topas Buena aventura, fiar, llevar, al azar Sanamente gozar, va a regresar, todo va a pasar El pensar, gira, boomerang sin avisar Corazón sote, del mundo conectar Actuar, proceso de mina Trata, gema, compagina Lo más pulcro de tu cuerpo domina Rapeo por la paz, bienestar mi love Será un mundo mejor, bondad del corazón Para el rey supremo, dedicada a mi oración Rapeo por la paz, bienestar mi love Será un mundo mejor, bondad del corazón Para el rey supremo, dedicada a mi oración